FBS San Juan, Puerto Montaña Otra vez Otra vez estoy borracho Borracho de sentimiento Porque la mujer te quiero La cabada va a tonar Otra vez Otra vez estoy sufriendo Mi disculpe si la riego Estirando el dedo Me da mucho por llorar Y llorar Y llorar, llorar, llorar No tiene nada de mal Que los hombres no lloramos Es un grito, nada más Y llorar Y llorar, llorar, llorar No me haces ser menos Los hombres Cuando un hombre está llorando Es porque ama de verdad Es porque ama de verdad Y llorar, llorar, llorar Y llorar, llorar, llorar Y llorar, llorar Es porque ama de verdad Y llorar, 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 llorar No tiene nada de mal Que los hombres no llaman Es un mundo y nada más Y llorar Y llorar, llorar, llorar No me haces ser menos hombre Cuando un hombre está llorando Es porque ama de verdad No me haces ser menos hombre 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, bendito del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu Santo, bendito del Padre, bendito del Espíritu Santo, amén. Con tu Espíritu Santo, bendito del Espíritu Santo, amén. Con tu Espíritu Santo, bendito del Espíritu Santo, amén. Irma al mismo, Salvador Marcos García, Salvador Marcos García, Puerto Rico, Marcos Catalán, Rosa Cano Flores, Senorina Marcos Cano, que Dios los mire, que Dios mire su familia, su trabajo, su salud. Salvador Marcos, Rodríguez, María Marcos Gallardo, María Marcos, Salvador Marcos, por la salud, trabajo, protección, que Dios alegre, a todas las cosas humanas, a Marcial Mámez, a Rodríguez, que Dios glúten, que despliega siempre en el camino, que es yo, a Rodríguez, Sílvia Gármels, Gloria Rodríguez García, en la salud, trabajo, protección, que Dios alegre, con herida dinero de Marbella, con Sánchez Martínez, que está en Estados Unidos, su familia y su niña. En la salud, trabajo, protección, que Dios alegre, de Sevilla, a la historia de Díaz Martínez, que no le pase ningún accidente que está en Estados Unidos. También le pedimos a Dios, rey Dios, que en el Díaz Martín, salud, trabajo, protección, que no le pase ningún accidente. Salud, trabajo, protección, que Dios aleje todas las enfermedades. A Felipe de los Santos, que no le pase ningún accidente, que se le conceda salud. La salud, trabajo, protección de Claudia Linares Castro. Margarita Martínez Linares, que está en Nueva York. Rodrigo Martínez Linares, que está en Chihuahua, que Dios venía a superar a su salud, que Dios te proteja siempre. Poyarey Martínez Linares, esperada Martínez Linares. Lissander Martínez, Marcos Martínez, librado Marcos. Salud, trabajo, protección, y la rita, su dinero, de Virginia Matonado Azur, que está en California, Javier Matonado Azur. Salud, trabajo, protección, de Lucino Vival Linares, Juan Lupe Solano Francisco, Amadora García Marcos, Rosana Montano, Catalán, Amadora Eduardo García Martínez, Marcelino Férez Estrada, Gattiana Azurto. Gattiana Bizea Gatteliana, Kevin Férez Gatteliana, Miguel Ángel Férez Gatteliana. Listo, Listo Ready, Río, Hínez Solano Ventura en Estados Unidos por Héctor Solano Ventura salud, protección y por el descanso eterno de Eladio Vides Silva le pedimos a Dios también su bendición por Constantino Mendoza Gales Gregorio Estrada Mendoza Carlos Mendoza Estrada Margarita Mendoza Feliciano Heriberto Mendoza Mendoza José Antonio Mendoza Mendoza por su salud, trabajo, protección que Dios adeje la enfermedad de ellos que Dios adeje también los malos sueños en la vida de ellos que Dios los cuide salud, trabajo, protección de Herberita González Pastrana Juan Marcos González Santiago Marcos Morena Guzmán que Dios bendiga Herberita González Pastrana Juan Marcos González Santiago Marcos González Lorena Guzmán salud, trabajo, protección por Silvia Marcos González Sara Mireia Vincario Mireia Vincario por Julia Julio Vincario Luna que Dios lo cuide y lo tenga siempre también por Marcelino Díaz Guzmán que en la casa de los niños por Federina Marcos Julián Cedillas Marimar Díaz Marcos le pedimos a Dios con la salud de bajo la elección con la siembra con los animales de Ignacio Marcos Felipe Solano Luis Solano y Benito Solano y Gregorio Solano Luis Solano Medisa Solano por su estudio pedimos a Dios también por hacer un trabajo con la elección de Alberto García Camarena Pastrana Camarena Pastrana Miguel García Santiago García Felicitas García Yolanda García Yolanda García Mónica García Alberto García Tania Roja le quiero descanso de Florencia Roja por intercencia Marcos que Dios bendiga su vida pedimos a Dios también por Rosa Galeno de los Santos que le pide a Dios a la protección por Miguel Marcos Rubén Marcos Camarena José Gabriel Marcos Juan Miguel Marcos García y por cada uno de ustedes por sus diferentes felicidades ponemos en las manos de Dios que San Francisco de Asís nos bendiga a todos juntos está llorando yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra no de la misión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por eso ruego a Santa María Siente Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercena por día ante Dios este Señor amén Dios lo Poderoso tenga misericordia de nosotros perdónen nuestros pecados y nos quiera todos en la vida eterna amén oh Señor de piedad de nosotros oh Señor de piedad de nosotros vivimos con tu de piedad de nosotros y nos quiera de piedad de nosotros oh Señor de piedad de nosotros con tu siempre de nosotros y nos quiera 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 koska y nos quiera y nos quiera la acción y nos quiera hasta la próxima vida ¡Gracias! 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 ¡Escuchamos! porque es tan grande y así que yo le díaman en la segunda parte que en el mundo y la de la vida en el mundo no sé qué es lo que está porque ya está encontrando con el mundo en el mundo porque yo le digo que yo le digo creo que lo que es es la gente así que es le digo en la verdad la verdad es hacemos todo eso, no os doy manxer. . Scientistima. ausencia en tema si hacen sí Fellows Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carlos Fernández. Gracias. 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 Agradeciendo al amigo Fernando Marcos Ventura y Paulino Galvez Marcos por hacernos la invitación de estar aquí con ustedes en la fiesta de este pueblo Francisco y Madero. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos los que somos la banda Rincóncito desde Veracruz. Gracias. 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 Avanza con confianza en la dirección de tus sueños. Gracias. Entre otros más. Llámanos al 75 71 11 01 16 en Tlapa de Commonfort. En San Juan Puerto Montaña al 9 51 7 48 3108. O por WhatsApp. O Facebook.